Paloma Blanca Ahora piensas no olvidarme, ahora piensas abandonarme Ay, patito de la laguna, de la laguna de Colococha Cuando habrá visto a mi chorizo Y cuando pasaba por su lado Y cuando pasaba por su lado Vámonos a la soledad, guarantina Nos vamos, chorrita Y arriba las aranas, pastillas ¡Ale! ¡Ale! Así, totillo con la bandolina ¡Ale! 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 Gracias.